La Comisión Legislativa de Juventud, Niñas y Adolescencia recibió este martes a la expresidente ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, María Teresa León. La exjerarca atendió una invitación de los legisladores y se le dio la oportunidad de compartir sus experiencias en la institución, con el abordaje y atención en casos a favor de la seguridad de niñas, niños y adolescentes. Evidenciamos que en dos administraciones del gobierno PAC hay dos nortes totalmente distintos en la administración de una institución tan importante como la es el PANI. Definitivamente tenemos que entender que esta institución tiene que tener un norte común, prioritario para toda la niñez y adolescencia de nuestro país. Yo estoy realmente en shock de ver la diametral diferencia respecto a la actual jerarca del PANI, y aunque son dos gobiernos supuestamente del mismo partido, son visiones totalmente diferentes. Doña Patricia Vega nos habló la semana pasada como si ella estuviera todavía dirigiendo el Ministerio de Justicia, como si lo que estuviera es administrando cárceles. Y la anterior presidenta ejecutiva nos habla de un enfoque de prevención, de protección integral. Ella vino a aclarar muchas dudas que nosotros teníamos, ya que la actual presidenta ejecutiva dejó un poco de laguna en relación a todos los programas que existían ya en el PANI anterior a su gestión. La visita de la ex jerarca se da al tiempo en que dos oficinas del Patronato Nacional de la Infancia en la provincia de Alajuela están en paro de labores y otras dos valoran la posibilidad de sumarse. Hoy nos presentamos a una reunión en la que nos pareció que fuimos convocados en la respuesta a la intimación a las 9 y 30 de la mañana por las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia para hablar al respecto de los puntos de auditoria que habían hecho los trabajadores y las trabajadoras del Patronato Nacional de la Infancia en esta región. La sorpresa al llegar aquí que las altas autoridades indican no tienen conocimiento y no están autorizadas para hablar sobre los temas de la intimación. Eso nos agarra por sorpresa y es una muestra más de la poca seriedad de la administración, del desprecio de la administración a este proceso de huelga y realmente no tenemos más que hacer que seguir con la huelga. Semanas atrás la actual jerarca de la institución Patricia Vega había visitado la Comisión Legislativa donde abordó desde su punto de vista la situación actual del Patronato Nacional de la Infancia tras los cuestionamientos en su contra.